Nació en Bilbao en 1930 y se inició muy pronto como actriz de teatro participando en montajes con el Grupo de Cultura Hispánica de Bilbao y con el Grupo Aquelarre, del cual fue fundadora, según la propia actriz. En sus comienzos nunca actuó con su nombre. Bilbao era un pueblo, como para aparecer en la ficha de un estreno en el periódico, Mi Padre Me Mata, por ello actuó bajo el nombre de Ángela Valverde. Debutó en el cine con papeles protagonistas en los cortometrajes La Interrogación de F. Bardají y Playa Insólita, 1962, de Javier Aguirre y Rinchi, 1978, de Mirén Chuloyarte y Agur Chomín, 1979, de Juan Maortuoste y Javier Rebollo. En 1981, con un personaje de relieve en Siete Calles, de Juan Maortuoste y Javier Rebollo, cineastas a los que la actriz ha estado vinculada a lo largo de su trayectoria. Al igual que en su última etapa lo ha estado a Daniel Calparsoro interpretaba su primer papel en un largometraje y a partir de ese momento se convirtió en una de las más solventes y eficaces. Actrices secundarias del cine de Euskadi, lugar en el que se ha centrado prácticamente toda su carrera cinematográfica. Como reconocimiento a su trayectoria profesional, la Asociación de Actores Vascos le concedió el premio El Abrazo, 1996, y el periódico El Mundo el premio Seller, V Edición, 1997. Pero la popularidad se la debe a su papel en la serie de éxito Aquí no hay quien viva de Antena 3, donde trabajó durante más de tres años a las órdenes de Alberto Caballero. En 2007 estrenó una nueva serie con el mismo equipo técnico y artístico, aunque con distintos personajes y emitida por Telecinco, la que se abacina, a lo largo de muchísimos años. Marivy Bilbao colaboró de manera continua en diversos programas y series con la televisión autonómica vasca. E.B. En 2006 fue elegida por votación popular como pregonera de las fiestas de la Semana Grande de Bilbao. En marzo de 2007 acudió a la 79ª entrega de los premios Oscar. Al estar nominado el corto Éramos Pocos, de Borja Coveaga, que protagonizó junto a Ramón Barea. Esta era su segunda colaboración en un cortometraje del cineasta Donostiara. Ya que dos años antes había rodado bajo sus órdenes el corto la primera vez, ganando el premio a la mejor actriz de los festivales de Orense y Málaga. También acudió a la Mostra de Venecia con alumbramiento de Eduardo Chapero Jackson, ganando el León de Oro al mejor corto europeo. En la sección oficial Corto Cortísimo, el 14 de junio de 2008 recibió el premio Ciudad de Huesca en el Festival Internacional de Cine de Huesca. Huesca, en reconocimiento a su trayectoria profesional como actriz, fue también una habitual colaboradora de la campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple que se... Celebra anualmente en apoyo a los afectados por la Esclerosis Múltiple en el País Vasco y en la... Que trabajan otros rostros famosos como Iñaki Gabilondo, Unac Sugalde, Igor Yevra y Borja Coveaga. Ha estado casada dos veces, una de ellas con el artista y crítico de arte Javier Urquijo, 1939 a 2003. Y tiene una hija en común llamada Elvira, que es decoradora. En 2012 se retiró de la televisión parcialmente, ya que siguió haciendo algunos anuncios, que eran menos largos para grabar. Destaca el anuncio para promocionar el reciclaje, o reciclas o collejas. Falleció el 3 de abril de 2013 a los 83 años por causas naturales en su casa de Bilbao. Fue incinerada y sus cenizas fueron esparcidas en el mar. El 17 de agosto de 2013, antes del inicio oficial de la Astenagusia de Bilbao, El consistorio tributó un homenaje a la actriz, a quien nombró Bilbaína de Honor a título póstumo. Su hija, Elvira Urquijo, recogió la placa conmemorativa, de mano de Ichi Arurtasun. El primer capítulo de la séptima temporada de la que se avecina fue dedicado a su memoria. ¡Gracias! ¡Gracias!